Traigo en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuese no me queda más Que una foto gris y un triste sentimiento Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Apose a la vida y me dejé ganar Te extraño, vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te extraño, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te extraño, te olvido y te amo de nuevo Señores, debutó la señora Eunice Castro En este programa cantando, te extraño, te olvido y te amo Vamos a ver qué dice el jurado Cómo le iré Eunice reemplazando a la señora María Vázquez Vamos a ver, se saludan Vamos a ver qué dice el jurado